En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo se encuentre con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, estén alertas para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente. Y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Queridos hijos, queridos hermanos, al escuchar este Evangelio yo quisiera que podamos poner nuestra mirada en una expresión de parte de Jesús. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre viene muchísimas veces en la Sagrada Escritura. Conocemos que Jesús como el Ungido, como el Mesías, como el Cristo. Pero el Hijo del Hombre viene muchísimas veces porque el Hijo del Hombre quiere acercarse a nosotros. Ahorita escuchamos que vemos nosotros este Evangelio donde expresa que no nos quedemos nosotros en aquellos vicios que el mundo presenta. Sino que realmente podamos, realmente, poder dar un paso para dejando esa vida, esa vida de oscuridad. Ese desierto que lleva la destrucción al hombre y que realmente podamos hacer oración. Que realmente podamos estar convencidos de las cosas que Dios nos da. Ahora, nuestra Madre Santísima busca como mamá acercarnos a su Hijo. Mañana empezamos el Adviento, mañana domingo. Y ahorita vamos preparando nuestro corazón. Ahorita vamos descubriendo realmente esas necesidades que tenemos nosotros. Si hay flaquezas, si hay miserias en nuestra vida, atentos. Nosotros ocupémonos de ello para realmente, realmente sea Cristo el que nazca en nuestro corazón. Y pueda haber mucha alegría. Y pueda haber esperanzas. Y pueda haber ilusiones en nuestras vidas, en nuestras familias. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo de estar listos. Hoy es tiempo de estar preparados. La Iglesia, la Iglesia nos está esperando. La Iglesia que es Madre, que escucha, que te expresa, que está contigo. Ojalá que podamos nosotros mostrar un signo de arrepentimiento. Ojalá que podamos nosotros mostrar un signo de también de estar decididos a cambiar. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la santa bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Amén.